¿Qué tal? Buen día, soy el Padre Marcos Cortés Muñiz, los saludo con mucha alegría y estamos por vivir en nuestra patria un acontecimiento histórico muy importante el día de mañana, 2 de junio, día de las elecciones y quiero de verdad como iglesia, como sacerdote, pues invitarles a que ejerzamos este día el voto con mucha, sobre todo con mucha responsabilidad y que seguramente después de haber visto ya pues las propuestas de nuestros candidatos tengamos ya a quien vamos a ir a elegir y que de verdad nuestro voto sea hecho con responsabilidad. También quiero invitar a todas las personas que vamos a acudir a una casilla a que también lo hagamos en un ambiente de paz, quienes estarán como funcionarios, quienes estarán también cuidando, que todo se lleve con legalidad, pues también que generemos un ambiente de paz, creo que nosotros como mexicanos amamos a nuestra patria, queremos lo mejor para ella y es por eso que les invito a que hagamos un ambiente, es por eso que les invito a que hagamos un ambiente de paz y que de verdad tenga el fruto que todos esperamos, que el Señor bendiga y acompañe siempre a nuestras familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes y a los adultos para que todos también podamos generar en nuestros ambientes ese respeto y esa paz que necesitamos y esa paz que solamente proviene de nuestro Señor. Quiero invitarlos también a unirnos a esta oración, voy a ir rezándola y les invito a que me sigan también en su mente y en su corazón y así podamos también invocar a Dios para que Él nos ayude a que este día de verdad histórico sea un día muy especial e importante para toda nuestra patria, para todo nuestro México que tanto amamos. Oh Señor Jesucristo, tuyo son el poder, la gloria y el honor por siempre. Hoy recurrimos a ti porque eres el bien supremo, la luz que nos guía, la mano que nos sostiene y el camino a seguir en nuestras vidas. Tú nos pides servir y ayudar al prójimo, tú nos das ejemplo de misericordia y compasión, por eso te imploramos que ilumines con tu santo espíritu a todo el pueblo de nuestra nación mexicana ahora que se aproximan las elecciones. Ilumina con su luz a quienes quieren asumir un cargo en el gobierno para que lo hagan de manera responsable y comprometida por el bien común. Ilumina a nuestros pastores para que orienten y fijan los corazones de tus fieles para que motiven al pueblo y salgan a votar. Ilumina al pueblo fiel cristiano para que de manera consciente y decidida emitan su voto por aquellos que consideren dignos y aptos para el gobierno de nuestra nación. Queremos un México mejor, deseamos una paz duradera, anhelamos una justicia para todo aquel que se siente agraviado. Esperamos un futuro para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Esperamos un bienestar para todas las familias. Deseamos el respeto a la vida y la seguridad en todos los ambientes en que nos movemos. Señor Jesús, mueve las voluntades. Ilumina las inteligencias de cada uno de los miembros de nuestra sociedad mexicana para que experimentemos tu presencia entre nosotros y sepamos elegir. Que Nuestra Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, que quiso poner su casa entre nosotros, intercede ante ti. Que nos tome de la mano y nos proteja con su intercesión. Amén. Es así pues, queridos hermanos, que los invito a que estos días todavía, el día de hoy, mañana y los próximos días, mientras ya tenemos un resultado, pues sigamos pidiendo la intercesión de Nuestra Madre Santísima. Nuestro Señor siempre nos escucha, atiende nuestras súplicas y que también en estas elecciones de verdad vivamos un ambiente que podamos reflejar ese México que somos. Un México que quiere siempre salir adelante, que lucha, que se esmera por ser una patria siempre en donde se vive la democracia y en donde se vive el amor a Dios y a los hermanos. Dios les bendiga. Un feliz día.